¡Gloria adiós! Señor aquí estoy, para darle muchas gracias, porque tú fuiste conmigo, tu amor es oscuro, oh Señor. En misericordia, tú fuiste mi compañero fiel, gracias a Dios, gracias a Dios, ante tu presencia hoy mi gratitud. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, tengo algo valioso que darte, solo mi corazón lleno de gratitud vengo a entregarte. Gracias a Dios, muchas gracias te da mi corazón, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Amen!